...de la noche con el señor Ives Becerra, director legal de Rutas del IVA. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. El TC, hablando de términos legales, puede resolver un contrato, puede decir, el peaje no va más. Bueno, nuevamente gracias por la invitación. Me permito primero explicar cuál es el caso que se encuentra ante el TC en estos momentos. Nos encontramos ante una acción de habeas corpus que viene con dos resultados adversos en primera instancia y en segunda instancia en sede judicial constitucional. Este caso es parte de 39 casos prácticamente idénticos en los cuales Rutas del IVA ha prevalecido en primera instancia y en segunda instancia. Este es uno de esos casos y en los cuales se ha determinado claramente que el contrato de concesión de rutas de Lima no vulnera el derecho a la libertad de tránsito. Se ha determinado claramente que existen vías alternas y que podrían existir nuevas vías alternas que son, en cualquier caso, de responsabilidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Existen rutas alternas, sí, efectivamente, para la Panamericana Sur, para la Panamericana Norte, pero no son, sobre todo en el caso de la Panamericana Norte, rutas que estén en óptimas condiciones. Rutas que puedan ser empleadas a diario, digamos, por los transportistas porque no están en buen estado. Sí, si me permite, como te venía explicando, el contrato de concesión de rutas de Lima no contiene ninguna prohibición para que la autoridad competente, en ejercicio de sus atribuciones, pueda cumplir sus funciones y construir nuevas vías alternas, si así lo considera pertinente. Es competencia de la Municipalidad de Lima hacer esas rutas alternas. Es correcto, hacer nuevas rutas alternas. El contrato de concesión no tiene referencia alguna al concepto rutas alternas, porque esa nuevamente es competencia exclusiva y privativa del Gobierno Municipal. Lo que a ustedes sí les compete es terminar con una serie de obras que al día de hoy están todavía inconclusas, como el intercambio vial Canta Callao en Panamericana Norte y la autopista Ramiro Prealé. Eso no se ha concluido. Bueno, efectivamente, a la fecha tenemos pendiente construir dos obras muy importantes para la ciudad, en el norte del intercambio vial a desnivel Canta Callao y el tramo Ramiro Prealé. Lamentablemente, no contamos con los terrenos necesarios para construir ambas obras. En el caso del intercambio vial Canta Callao, contamos con los fondos, en una cuenta en fideicomiso, tenemos el financiamiento, tenemos el dinero para ejecutar esa obra, hemos desarrollado la ingeniería, la Municipalidad ha aprobado la ingeniería. Lo que requerimos son los terrenos. Están pendientes cuatro expropiaciones que tiene que llevar adelante la Municipalidad, darnos los terrenos y nosotros cumpliremos con ejecutar la obra. Ya. En el caso del tramo Ramiro Prealé, lamentablemente a la fecha no hemos recibido un solo terreno por parte de la Municipalidad y estamos esperando que el concedente cumpla con liberar los predios, remover las interferencias de servicios públicos y entregarnos los terrenos para que podamos cumplir con nuestra parte del contrato que es construir las obras. Para que quede claro, entonces ustedes no construyen las obras que están inconclusas porque la Municipalidad de Lima no les entrega hasta el momento esos terrenos. Pero los ciudadanos, sin embargo, no tienen ni obras y tienen que pagar más por el peaje. Al final son los más perjudicados. Nosotros lamentamos mucho la desinformación que se está vertiendo respecto a la responsabilidad de las rutas de Rima en relación a la culminación de las obras pendientes. Entonces, el hecho de que no se culminen las obras que están pendientes como consecuencia de no contar con terrenos que nos tiene que dar la Municipalidad, origina una serie de cuestiones. Como por ejemplo, Rutas de Lima se encuentra imposibilitada de repartir dividendos, utilidades a sus accionistas hasta que se concluyan esas obras. Ni un solo centavo de los que ha recibido Rutas de Lima desde que existe se ha destinado para retribuir a los accionistas que han invertido en el proyecto. Todo el dinero que Rutas de Lima percibe entra a cuentas de fideicomiso que se utilizan para pagar la deuda que contrajo Rutas de Lima, 1.450 millones de soles para construir e invertir en el proyecto, para financiar la operación y mantenimiento, para retribuir a las 1.300 familias que dependen de la concesión y para poder seguir prestando los servicios que ininterrumpidamente brinda Rutas de Lima a la ciudad. ¿Estamos hablando de ganancias por cobro de peaje de 300 millones de soles al año aproximadamente? Rutas de Lima es una concesión autofinanciada. Eso quiere decir que como cualquier concesión autofinanciada, Rutas de Lima no recibe un centavo ni aporte alguno del Estado. Rutas de Lima financia sus actividades exclusivamente con los fondos que recauda. Estos fondos los utiliza para prestar los servicios, como venía diciendo, para poder operar, mantener las vías, pagar a sus proveedores y poder brindar un buen servicio al usuario. Y dentro de este mix de derechos y obligaciones y actividades a cargo de Rutas de Lima, también hay actividades a cargo de la entidad concedente. De cara al contrato de concesión son muy claras. Son entregarnos los terrenos para ejecutar nosotros las obras. De acuerdo. De cara a la ciudadanía, la Municipalidad de Lima tiene la obligación funcional de poder habilitar nuevas vías alternas. Eso me queda claro. La Municipalidad tiene que habilitar rutas alternas. Ustedes tienen que terminar con unas obras que no han podido hacerlo porque no les entregan los terrenos. Pero claro, de cara al usuario es, no tengo las obras, no tengo rutas y encima tengo que pagar más. Entonces, definitivamente hay un perjuicio para los ciudadanos si es que lo vemos desde esa perspectiva. Y ahora, volviendo al tema inicial, por ejemplo, este contrato es cuestionado por la poca transparencia, por decirlo menos, que hubo al momento de la firma, por estar involucrado con la empresa Odebrecht, una de las críticas también grandes que le hace el alcalde de Lima, y razones no le faltan. Bueno, ustedes siguen teniendo como parte de sus accionistas a Odebrecht. Eso todavía no se ha variado. Si me permites, primero esas discusiones tan comentadas respecto a la existencia de actos de corrupción vinculados al contrato de concesión, a su génesis, a su firma, a su ejecución, ya se han dado. Se han dado en la vía que corresponde. Esto es la vía arbitral. Hemos comentado en más de una ocasión que Ruta de Lima ha debatido este asunto en dos arbitrajes internacionales con la Municipalidad de Lima y dos tribunales internacionales independientes y distintos han emitido laudos arbitrales desestimando todas estas alegaciones de supuesta corrupción. Nos encontramos ante un contrato vigente, válido y que debe ejecutarse por ambas partes, por los dos. En relación al rol que hoy ostenta Odebrecht en la concesión, tenemos que explicar que existe la figura del socio estratégico. El socio estratégico que hoy ocupa Odebrecht, ocupa ese lugar en Ruta de Lima con un 25% de participación, su permanencia está atada o ligada a la conclusión del 100% de obras a cargo de Ruta de Lima. Esto quiere decir que hoy, tal y como está el contrato de concesión, Odebrecht solo puede dejar la calidad del socio estratégico y salir de la concesión contra la culminación de todas las obras. Esto quiere decir, en concreto, contra la culminación de las obras de Ramiro Priallé y canta callado que no podemos hacer porque no tenemos terrenos. En vista de esa situación, desde el año 2016, Ruta de Lima viene solicitando modificar esa condición contractual para poder habilitar la salida del socio estratégico actual sin que se hayan concluido las obras pendientes por el estado en que se encuentra ese entregue de terrenos. ¿Y eso se hace a través de una adenda? A través de una modificación contractual que hemos pedido formalmente a la entidad concedente, hemos reiterado que le den trámite oportuno a nuestra solicitud, que en estos momentos es una solicitud vigente. Y la municipalidad... Esperamos que la municipalidad le dé trámite. Hemos reiterado que, por favor, se atiende a esta solicitud, que no es la primera vez que Ruta de Lima la presenta. Ruta de Lima viene presentando este requerimiento desde el año 2016. La pregunta es, ¿qué puede resolver el Tribunal Constitucional? Porque la expectativa que se genere en la ciudadanía es, el TC se va a pronunciar en función a que si los peajes van o no van. ¿Esto es así? ¿El TC puede dar una decisión de esa naturaleza? Nosotros somos muy claros en manifestar que el Tribunal Constitucional no tiene la competencia para modificar un contrato de concesión. Lo que se está discutiendo en estos momentos, en ese caso de Aveas Corpus, en estricto es una modificación al contrato de concesión. El TC no puede modificar un contrato de concesión vía una sentencia. De ocurrir eso, en realidad será un precedente nefasto, no solamente para el contrato de Ruta de Lima, para cualquier contrato de los tantos contratos de concesión que ha firmado el Estado peruano. Porque es un tema que se tiene que ver en terreno arbitral. En la vía pactada por las partes para discutir asuntos vinculados al contrato. Entonces, ¿cuál es el objetivo del señor López Aliaga con esta medida? ¿Qué busca? Bueno, nosotros lamentamos que la Municipalidad de Lima haya generado esta expectativa de que el TC podría emitir un fallo que en realidad no estaría acorde a sus atribuciones. Esperamos que el TC sea consecuente con la jurisprudencia que ya ha emitido en relación al respeto de los contratos de concesión y que sea consecuente y que emite un fallo. Pero desestimando esta acción, tal y como ha sido en el caso de las 39 anteriores y una última reciente que ha emitido el juzgado de Puente Piedra en un caso que planteó un abogado de apellido Wudowski. No es el único que está interviniendo. Ahora la congresista Roselia Murús, tenemos el documento, ha presentado esta noche ante la Corte Superior de Justicia una acción de amparo. Lo que ella quiere es que se deje sin efecto el incremento del precio de los peajes. Ese incremento que va a comenzar a regir a partir de las 00 horas del 30 de enero ella lo que quiere es que se deje sin efecto. ¿Esto es viable? Lamentablemente nos encontramos ante otro caso en el cual se generan expectativas inadecuadas. En estricto lo que pretende esa acción que acaba de mostrar es modificar términos contractuales. La vía de un habeas corpus de amparo, una acción constitucional, no está diseñada para modificar términos contractuales. Cualquier discusión vinculada a términos contractuales de un contrato de concesión tiene que darse necesariamente en la vía arbitral. Así es que esa acción debería también ser desestimada o rechazada. Muy bien, gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias.